¿Qué es la Embajadora de la República de Serbia? Descendiente de la etnia Mocoy, Francisco Ferrer, la cual le gustó muchísimo, lo hicimos en nombre de la Presidenta de la Legislatura, la señora Elida Cuesta, también de la resolución correspondiente que fue aprobada en el día de ayer por unanimidad del cuerpo, dándole la bienvenida y declarándola huésped de honor en la provincia del Chaco. Vino prácticamente para primero visitar Chaco, de esta zona, Resistencia, Sáenz Peña, y abrir o inaugurar una muestra sobre mujeres y papel de las mujeres en Primera Guerra Mundial. Me siento como en mi casa, con amigos, con alguien que me recibe muy cálido y que me trata muy bien. Y la verdad es una sensación que, como muchos otros países o ciudades acá en Argentina, en general, me siento como en casa. Y más que nada, yo estoy muy impresionada con las, ¿cómo se llama?, esculturas y cosas que he visto por todos lados en Resistencia, que es una belleza. La acompañaron distintos funcionarios de la Municipalidad de Resistencia, también la señora Marta Capitanich ha estado presente acompañándola, se conocen y, bueno, tiene una muy buena relación. Y la verdad que hemos visto a la embajadora muy interesada en lo que hace al intercambio y al trabajo que podemos llevar adelante con la provincia del Chaco. Y ha sido un intercambio muy rico que nosotros esperamos prospere, que siga adelante y que también otras personas tengan esta posibilidad de poder seguir conociendo la cultura de ellos, que ellos puedan conocer la nuestra y que desde allí podamos trazar un puente de intercambio cultural, creo que puede ser muy interesante. Gracias por ver el video.